A 43 años de ser escrita, la canción Bohemian Rhapsody luce en los cinemas del mundo. La historia protagonizada por Rami Malek muestra el declive y triunfo de Freddie Mercury entre su vida vertiginosa y la música. La historia plantea de una forma crónica, desde el nacimiento como músico de Farro Pulsara, nombre de pila de Freddie, quien acude a un centro nocturno a escuchar a una banda musical llamada Smile, momento en el cual conoce a Brian May y Roger Taylor, guitarrista y baterista respectivamente, para ofrecerse a cantar con ellos. El largometraje también narra la búsqueda de la ahora banda llamada Queen, de foros en los cuales interpretar alrededor del Reino Unido, así como la forma de grabar, la cual es posible gracias a que venden su camioneta. En este tiempo realizan su primer gira por Estados Unidos y Freddie comienza a dudar de su sexualidad en una época en la cual era un tema tabú. La canción medular Bohemian Rhapsody fue escrita por Freddie en 1975 para su álbum A Night Opera. En la película también suenan We Are The Champions y We Will Rock You en medio de la extravagancia de Freddie y su vida llena de excesos. Apenas a semanas de su estreno, algunos críticos han señalado que les ha quedado a deber, ya que no trata el tema de las drogas como realmente lo vivía Freddie, además de la presencia de la enfermedad del SIDA en su vida, temas que fueron suavizados para ser proyectados en el séptimo arte. Otro medio lo calificó como débil y prescindible tributo. Varias fuentes de crítica coinciden en que esperaban más aspectos de la vida privada y familiar del famoso cantante de Queen, considerado por muchos la mejor voz del rock de todos los tiempos. Con información de Arturo Villagómez, La Voz de Michoacán.